Creo que fue un día medio feo para jugar al fútbol, pero bueno, nosotros tratamos de que sea un lindo día, un lindo partido para nosotros. Siempre te sirve ir tratando de jugar, de tocar, de asociarse. Sí, es lo que nos viene pidiendo el técnico, que siempre tratemos de jugar al fútbol. Cuando no se puede, bueno, la tiramos allá arriba y que lo aguanten los delanteros, pero mientras nosotros podemos hacer el juego que nosotros practicamos durante la semana, creo que lo tratamos de hacer. Iván, me parece que ahora sí estás bien físicamente, porque tuviste un bajón la temporada pasada, ¿no? Sí, veníamos mal la temporada pasada, ahora bueno, nos estamos poniendo a punto y creo que se nota dentro de la cancha, ¿no? Sí, se nota. Ahora tus compañeros también estuvieron a la altura de la circunstancia, ¿no? Sí, mis compañeros vienen demostrando que están a la altura de los campeonatos que venimos jugando, están a la altura de todo eso y bueno, creo que se ve, como te dije hace ratito, adentro de la cancha se ve eso. ¿No los complicó la Juventus, no? No, por el momento creo que nosotros nos complicamos solos, pero manejamos casi todo el partido, creo, y por eso es que llevamos la victoria. Ahora también, ¿qué garantías que dan los de arriba, no? ¿Sale uno entre uno mejor? Sí, es verdad, recién me preguntaban y sí, tenemos dos, tres delanteros ahí arriba que nosotros confiamos en ellos y sabemos que en cualquier momento nos hacen un gol. Y vos al pie y redondita, ¿no? Sí, trata de dar lo mejor, poner con mano a mano contra la arquera y bueno, ahí tuvimos dos, tres ocasiones que no podemos convertir, pero contentos porque se ganó. Iván, ¿para qué está este techo en esta Superliga? Como dije hace rato, nos estamos ilusionando, en cada campeonato que empieza nos ilusionamos en tratar de clasificar al Federal C y tratar de ascender, ¿no? Creo que venimos laburando con un grupo humano de hace bastante tiempo y nos venimos entendiendo bien.